Hola, bienvenidos a este nuevo videoblog de Radio-Arte.com. Mi nombre es Sol Reza y en estos videos estoy contestando las preguntas acerca de audio, sonido en general, que ustedes me están haciendo a través del correo solreza.radio-arte.com o a través de las redes sociales Facebook, Twitter o aquí en YouTube. Pasemos a la pregunta de este video. La pregunta es de Jorge y dice Hola Sol, ¿cómo estás? Soy Jorge de Guadalajara, México y te escribo para preguntarte cuál es para vos el mejor lugar para subir las piezas de sonido. He visto que tú utilizas Internet Archive y SoundCloud. ¿Cuál me recomiendas? Saludos, Jorge. Más que recomendar una plataforma en particular, lo que a mí me interesa más es poder dar algunos ítems, algunos como puntos importantes a fijarse, a tener en cuenta, antes de inscribirse en alguna de las plataformas o antes de subir cualquiera de nuestros trabajos a alguna de las plataformas. Antes de comenzar a hablar acerca de los puntos que hay que tener en cuenta cuando vamos a elegir una plataforma para subir audio, estaría bueno hablar un poco de las características de cada una de las plataformas, porque existen muchísimas plataformas en Internet donde podemos subir audio, pero cada una de ellas se dedica a cosas diferentes. Por ejemplo, existen las plataformas que están dedicadas principalmente a la música, al streaming de música o a la venta de música, estilo Spotfight, Bandcamp, iTunes, Deezer, más o menos esas son las que ahora se me ocurren. Esas plataformas están dedicadas principalmente a la música, están pensadas para distribuir contenido musical. Es decir, también tienen espacios o categorías que se dedican al podcasting, por ejemplo, pero su principal objetivo sigue siendo la música. Otra plataforma pueden ser las que están dedicadas específicamente al podcasting, tipo E-Box, tipo MixClone, tipo Podomatix. Esas plataformas se dedican principalmente a contenidos que son podcast o remixes de música. Entonces van a tener otras características muy diferentes a las plataformas que se dedican únicamente o exclusivamente a la música. Otra categoría de plataformas donde podemos subir audio son las plataformas que están dedicadas a los efectos de sonido o composición o audio que tienen que ver con la composición final por parte del usuario. Es decir, el usuario va a ir a esta plataforma no a escuchar lo que nosotros hacemos, sino a escucharlo y a descargarlo para poder a su vez el usarlo en algún trabajo que tenga que utilizar. Esta plataforma, por ejemplo, puede ser Freezone Project, donde uno puede ir a buscar un audio, un efecto de sonido y descargarlo. La cuarta categoría de plataformas sería la categoría de generales, donde entraría SoundCloud o Archive, por ejemplo. Son plataformas en donde vamos a encontrar desde podcast, música, efectos de sonido, e incluso muchas personas utilizan este tipo de plataformas solamente para almacenar audios, en el caso principalmente de Archive. Entonces estas plataformas van a tener otras características distintas. Porque es importante tener en cuenta qué objetivo tiene la plataforma. Es decir, si se dedica a la música, al podcasting, si se dedican a los efectos de sonido o si son generales como SoundCloud o Archive. Eso va a hacer que nuestro público sea totalmente diferente y va a tener un público objetivo al que la plataforma se dirige. Ese público objetivo va a encontrar nuestros audios de una forma totalmente diferente si subimos nuestros audios a MixClone, por ejemplo, que si subimos nuestros audios a Uncam. El primer punto a tener en cuenta sería el servicio que ofrece la plataforma, es decir, averiguar hacia qué objetivo está buscando la plataforma, o sea, dónde se está desarrollando esa plataforma. Eso lo vamos a encontrar en el apartado de About o de Quiénes Somos. Ahí nos van a dar una descripción de los objetivos principales de la plataforma. Por ejemplo, Bandcamp tiene como un objetivo principal acercar al público a los artistas y que el público pueda comprar las canciones o los álbumes de ciertos artistas que quizás no los encontramos en otros lugares. En cambio, la plataforma, por ejemplo, de Spotfight, lo que quiere es hacer como una radio a la carta. El oyente va a poder escuchar distintas canciones de forma aleatoria en donde pueda estar nuestra canción y entonces puede después acceder a una tienda para comprar esa canción. Pero el principal objetivo de Spotfight es que el oyente lo escuche. En el apartado de About también vamos a encontrar si la plataforma está asociada con una compañía en especial. Por ejemplo, iTunes, que está asociada a Apple. Por otra parte, si la plataforma no es todavía muy estable, saber si es parte de una compañía aún más grande nos va a dar la confianza como para saber que si nosotros subimos el audio a esa plataforma va a durar cierta cantidad de tiempo la plataforma abierta y va a ir creciendo esa plataforma y por lo tanto nosotros vamos a tener cierta cantidad de oyentes. El segundo punto importante a tener en cuenta es la forma en la que nos dejan subir el audio. Es decir, hay plataformas como SoundCloud, como Archive que nos van a dejar subir el audio nosotros mismos. Es decir, nosotros somos los encargados de subir el audio. En cambio, por ejemplo, plataformas como Spotfight no podemos subir directamente el audio. Tenemos que pasar por un tercero, por un distribuidor o un label que ellos mismos tienen ya pactado. Entonces uno se asocia al servicio del distribuidor o del label y ese servicio es el que sube a Spotfight nuestra música. ¿Qué pasa con esto? Hay que tener bastante cuidado porque hay algunos servicios que están asociados a Spotfight que están ofreciendo subir tus audios gratuitamente. Es decir, gratuitamente entre muchas comillas. Por lo que lo que hacen es hacerte que te suscribas al servicio por un tiempo de prueba de 30 días y cuando te suscribís al servicio automáticamente tenés que ingresar tu tarjeta de crédito. Vos podés prescindir del servicio o dar de baja el servicio antes de los 30 días y no te cobran nada. Pero existe un truco. Uno sube todo el material a este servicio es decir, el audio, la portada, la descripción, los tags, todo lo que hay que subir para que este audio aparezca en Spotfight. Una vez que uno sube todo eso, la empresa, este servicio, se encarga, la distribuidora, se encarga de enviárselo a Spotfight para que Spotfight lo acepte o lo denegue. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una prueba gratis de 30 días, nosotros estamos subiendo las cosas a ese servicio. Pero Spotfight se tarda entre 4 semanas a 6 semanas en aceptar los audios. Entonces, cuando termina nuestra prueba, nuestro periodo de prueba de este servicio, todavía Spotfight no ha aceptado nuestro audio. Entonces, mucha gente se queda enganchada en el servicio de prueba gratuita, que ya no es gratuita porque la empiezan a cobrar, porque ya ha hecho todo el trabajo en subir todos sus audios y todas sus cosas al servicio de distribución. Y todavía Spotfight no lo ha aceptado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas empresas no solamente cobran por mes, cobran anualmente. Una vez que te pasas el periodo de 30 días, te empiezan a descontar de la tarjeta el servicio que te están brindando. Entonces, mucho ojo, es muy raro poder subir a Spotfight algo gratuitamente. El tercer punto que nos tenemos que fijar es la calidad de descarga de audio para el oyente. Muchos de estos servicios dejan que el oyente pueda descargar el audio o que pueda descargar el álbum completo. ¿Con qué calidad se lo descarga? ¿Por qué pensar en esto? Porque muchos de esos audios, en realidad, el oyente los está pagando. Paga por cada uno de los audios que va a descargar. Entonces, que los descargue a la mejor calidad posible sería lo ideal. La mayoría de las plataformas utiliza como primera opción la descarga en MP3. ¿Por qué? Porque es la más rápida. Sin embargo, le dan la opción al oyente de que pueda descargarlo en otros formatos de audio tipo WAV, AIV, AAC, OGG y FLAC. El oyente debe tener la posibilidad clara de poder elegir otros formatos de audio además del MP3. Si hablamos de la calidad de audio que le permite la plataforma al oyente para descargarlo, tenemos que hablar de la calidad de audio con la que podemos subir nuestro audio a la plataforma. Es decir, para que el oyente, una vez descargado, tenga una buena calidad de audio, nosotros tenemos que haber subido primero una buena calidad de audio a la plataforma. No todas las plataformas nos permiten subir la mejor calidad de audio. Muchas plataformas solamente manejan audios comprimidos, como ser el MP3. Principalmente estas plataformas están relacionadas con el podcasting, es decir, con audios que son bastante largos. Entonces, solamente nos permiten subir MP3. ¿Por qué hacen esto? Porque esas plataformas no están pensando en que el oyente va a descargar el audio ni que va a comprar el audio. Lo que están pensando es que el oyente lo va a escuchar en streaming y por lo tanto necesitan que el audio sea lo menos pesado posible para poder hacer una transferencia de bytes lo más corrida posible. No importa la plataforma, todas las plataformas van a comprimir nuestro audio, es decir, van a pasarle un algoritmo para comprimir el audio y poder hacer su streaming de ese audio. ¿Qué pasa? Cada plataforma tiene un algoritmo diferente y va a comprimir el audio de forma diferente. La mayoría de las plataformas lo comprimen en MP3 o AAC a 128 kilobytes por segundo, que es la tasa de transferencia, una tasa de transferencia media, ni muy alta ni muy baja. Si no sabes lo que es la tasa de transferencia de un audio, te lo explico aquí abajito en un link, en un artículo que armé especialmente explicando eso. Igual te doy algunos datos para que veas cómo trabaja el algoritmo cuando comprime nuestro audio. El algoritmo de estas plataformas lo que hace es analizar todo el audio y decide qué frecuencias son útiles y qué frecuencias no. Entonces, por ejemplo, en un audio MP3 de 128 kilobytes por segundo, lo que va a pasar es que el algoritmo va a cortar todas las frecuencias que van desde los 16.000 Hz para arriba. Es decir, todo lo que está más allá de los 16.000 Hz lo corta automáticamente. ¿Qué pasa? El oído humano escucha de 20 a 20.000 Hz aproximadamente. Quedan un montón de frecuencias fuera de este audio porque ha sido comprimido. Entonces, hay muchos sonidos que van a quedar fuera y que el oyente no va a poder experimentar. Voy a dar algunas tasas de transferencias y codificaciones que hacen algunas de las principales plataformas para que vos tengas una idea, te hagas una idea de cuál es la codificación que utiliza cada una de ellas. El streaming de audio de Bandcamp es de MP3 128 kilobytes por segundo. El streaming de audio de Spotify, por ejemplo, depende de la suscripción que tenga el oyente. Si el oyente tiene una cuenta gratuita, va a escuchar nuestro audio en AAC a 96 kilobytes por segundo. Si tiene una cuenta premium, va a escuchar en AAC a 320 kilobytes por segundo. El streaming de podcast, tanto de Mixclown como de Evox, es de MP3 de 96 kilobytes por segundo. El streaming de Tidal, que es una empresa que principalmente nos está vendiendo la calidad de audio, un streaming de calidad de audio tipo CD, que no es el mejor, pero dentro de todos los streaming que hay, es el mejor. Ella está codificando el audio a FLAC o AAC a 1.411 kilobytes por segundo. Al parecer, Spotlight le va a copiar esta codificación este 2017. Plataformas como SoundCloud o Archive van a codificar el audio para streaming a MP3 128 kilobytes por segundo. Otra cosa a tener en cuenta es el tamaño máximo de carga que nos deja la plataforma. Todo está relacionado. Si nosotros queremos tener una buena calidad de audio, el archivo va a ser bastante pesado. Pero si la plataforma nos pone un límite de carga de ese archivo, ahí no vamos a poder subirlo con la calidad que quisiéramos. Por ejemplo, Bandcamp te permite subir un archivo que pese 291 megabytes como máximo. Ahora, si vos vendiste 20 dólares o has vendido más de 20 dólares en la plataforma, esa posibilidad, ese límite se amplía a 600 megabytes por archivo. Esto parece tonto en un principio si estamos hablando de una canción muy cortita. Pero si estamos hablando de un podcast, hace la diferencia. Otro punto a tener en cuenta que la plataforma te permita subir portadas de los audios que estás subiendo. Aunque el esencial es invisible a los ojos, la gente se fija en la portada para elegir si escucha o no un audio. Entonces, es muy importante que subas portadas. Casi siempre la gente deja de lado este aspecto principalmente en plataformas como Internet Archive porque no sabe cómo subir la foto a Internet Archive. Pero es muy necesario que todos los audios tengan una buena descripción y una buena portada. Y tienes que tener en cuenta que la portada, vos tenés que tener los derechos de autor de esa portada. No puede ser de un tercero. Si es de un tercero, esa persona te tiene que haber cedido los derechos de autor. Si no tienes los derechos de autor de las portadas, puede que la plataforma decida bajar tu audio y dejarlo de exhibir. El último punto y no menos importante, este es un punto un poco engorroso que voy a ampliar en otro video, el último punto que nos tendríamos que fijar son los derechos de autor. ¿Qué es lo que podemos subir? ¿Qué no podemos subir si no tenemos los derechos? ¿Y qué derechos le estamos cediendo a la plataforma cuando subimos nuestro audio? Esto es muy importante de revisar. Suele estar en el apartado de términos y condiciones cuando uno se registra en las plataformas porque ahí puede haber letras chiquitas que si no las leemos la empresa se puede quedar no solamente con la posibilidad de pasar nuestro audio sino con todos los derechos. Hay que leer muy bien los términos y condiciones y hay que entenderlos. Si no los entendés pregunta a alguien que ya esté usando el servicio o a otras personas que estén usando otros servicios y que puedan darte su opinión. Es importante no subir por subir los audios. Sabe que si vos subís un audio en internet vos estás haciendo un contrato con esa plataforma o servicio. Espero que te haya sido de utilidad la información que te doy en este video y que puedas elegir mejor la plataforma para subir tu trabajo. Si te gusta este video por favor da click aquí en like en YouTube o escribe un comentario así yo sé que este tipo de temáticas acerca de sonido y audio son las que te interesan. Si quieres hacerme alguna pregunta acerca de sonido o audio puedes escribirme en las redes sociales Facebook o Twitter o dejar un comentario aquí en YouTube o escríbeme a solreza arroba radio guión arte punto com